Entonces ahora queda lo que es el inverso, inverso aditivo, inverso multiplicativo, si tú tienes un número Z, Z1, este Z, el inverso de Z, es decir, menos Z1, si Z1 es A más BI, ¿cuál es su inverso? Su inverso va a ser aditivo, menos A menos BI, se lo vimos cuando estábamos hablando de conjugado, pero ¿y el inverso multiplicativo? Ok, el inverso multiplicativo, es decir, Z a la menos 1, va a ser igual a 1 entre Z, correcto, ok, entonces hablando CDI, va a ser igual a 1 sobre A más BI, Y el problema es que, hablándose de número complejo, ya que conoce lo que es la división, esto es igual a multiplicarlo aquí por el conjugado, sería A menos BI, arriba y debajo, entonces, ¿qué sería esto? Fíjate, fíjate, formulita nomás, diferencia de cuadrado, sería A al cuadrado menos BI al cuadrado y arriba, y quedaría A menos BI, porque esto se multiplica por 1, ¿qué pasa ahí debajo? A al cuadrado menos B cuadrado por I cuadrado, y arriba, A menos BI, ¿y a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a A al cuadrado y cuadrado menos 1, menos 1 por menos es más, yo sé más B al cuadrado, arriba me quedaría A menos BI. Fíjate, fíjate entonces, que el inverso de un número no es 1 sobre el número complejo, sino aprovechando esta idea de división, es esto. Y hay otra cosa que vamos a resaltar aquí, suba por diferencia, no es diferencia de cuadrado, directamente puede pasar acá, esto es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, olvidándote de la unidad imaginaria, rápidamente así, para que no tenga que hacer todo ese proceso. Tomando en cuenta eso, dime el inverso multiplicativo de Z1, pero de este Z1, es el inverso, ¿verdad? Z a la menos 1, va a ser igual a 1 sobre 3 más 2B6, ah ok, pero aprovechándome de la división, yo puedo expresarlo, ¿cómo? Arriba, fíjate como es 1, y es el conjugado de esto, me va a quedar 3, ¿qué? menos 2I, ajá, y aquí debajo, ¿qué me va a quedar? La suma de estos cuadrados, ¿cuánto serían? 9 más 4, ¿cuánto es? 13, ¿de acuerdo? Expresado en su forma, sería 13 entre 13, menos 2I entre 13, y así de rápido se termina, no hay que hacer toda esta oración, aprovechándose de esto, y aprovechándose de esto. Vamos a hacer entonces 1 con todos los pasos, miren lo rápido que lo hicimos aquí, vamos con Z2, el inverso de Z2, sería igual a 1 sobre Z2, ¿y a qué va a ser igual eso? A1 sobre Z2 es 10 más 5I, ¿qué hay que hacer? Multiplicar por su, conjugado aquí, sería entonces 10 menos 5I, y 10 menos 5I, ok, entonces eso, sencillamente sería, 1 por esto me queda eso mismo, 10 menos 5I, y debajo me quedaría 10 al cuadrado menos 5I al cuadrado, es porque es que tiene que recordar la fórmula desde aquí, acá, porque te evita todo ese proceso, aquí que me queda ahí, 10 menos 5I, y debajo, 100 menos 25 por I al cuadrado, aquí tenemos 10 menos 5I, y debajo, menos I, esto me queda positivo, quito la I, 125. Expresado eso en su forma, de número complejo, bueno, esto va a ser igual a, saco quinta, y me queda entonces, 2 sobre 25, menos, saco quinta, y me queda aquí, entre 25. Este número que está aquí, es el recíproco, de este que está acá, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, esto nos tiene que dar 1 si multiplicamos, vamos a comprobarlo. Si comprobamos que, eso que está ahí, es el inverso de esto, entonces multiplicamos, Z2 por Z a la menos 1, entonces nos tiene que dar la unidad, elemento neutro de la multiplicación, sería entonces, 2 entre 25, menos I sobre 25, y eso lo vamos a multiplicar, la multiplicación es conmutativa, vamos a multiplicarlo por 10 sobre 1, que es lo mismo, más 5I sobre 1, para tenerlo en fracciones. Entonces, aquí va a ser igual, 25 por todo lo que hay en el segundo, serían 10 más 5I, y el segundo que es menos I sobre 25 por todo lo que hay en el segundo, que es este mismo paréntesis. Entonces, empezamos, ¿cómo se multiplican las fracciones? Arriba con arriba y debajo con abajo, o numerador con numerador, y denominador con denominador. Y entonces, sencillo, vamos a multiplicar eso ahí, serían 2 por 10, 20, 25 por 1, 25, más por más es más, entonces tendríamos 2 por 5, 10, sobre 25, por 25 por 1, menos por 10, serían 10I, y por 5I, 5I cuadrado, sobre 25 por 1, 25, aquí 20 sobre 25, fíjate, juntamos lo que tienen I, este 10 acompañado de I, lo que tienen I, fíjate, 10 sobre 25, está positivo, y está negativo, cancelar, ¿qué queda aquí? Menos 25 por I cuadrado, pero esto es menos 1, sobre 25, menos por menos, más, es decir que esto es 20 sobre 25, más 5 sobre 25. Continuamos por acá. La fracción, la suma de fracciones, con el mismo denominador, te permite dejar el denominador y sumar los numeradores, sería 20 más 5, 20 más 5, aquí es igual a 25, sobre 25, y 25 entre 25 es 1, y justamente 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Como me queda 1, entonces se certifica que esto que está aquí es el inverso multiplicativo o el recíproco de Z2. ¡Adiós!